Continuamos dando cobertura a lo que es esta reunión ordinaria del Comité Ejecutivo del ICA, acá en su sede en San José de Costa Rica y a esta hora vamos a conversar con Felipe Rodríguez, quien es representante del sector privado de Panamá. Uno de los puntos fundamentales durante el discurso del día de hoy fue el hecho de realizar alianzas entre el sector privado y el sector público y que el ICA funja como un puente entre ambos sectores para el avance de la agricultura en la región. ¿Cuál es su opinión a su juicio? ¿Qué opinas sobre esta postura del ICA? Definitivamente que hay que buscar nuevas maneras de impulsar la agricultura, sobre todo en países como Panamá, donde han quedado muy relegadas y hemos estado ensayando una organización mucho más fuerte de parte del sector privado, que sea capaz de contribuir con el sector público en alianzas e impulsar el desarrollo agrícola, y en este caso ICA ha sido como esa organización puente que ha conectado a ambos mundos, conformando ya una especie de alianza para diseñar planes que puedan reposicionar la agricultura en Panamá. La propia herramienta se llama Plan Maestro del Agro de la Región Occidental, que ya ha sido aprobado en todas las instancias y que empieza a ejecutarse y demuestra que no es el sector privado solo el que tiene las capacidades de desarrollar la agricultura, tampoco el sector público solo puede o tiene esa... Es la unión de los dos, pero qué difícil que es unir a los dos. Y en ese sentido tenemos que reconocer que ICA ha cumplido su función. Ahora bien, uno de los puntos también comentados el día de hoy es el tema de la innovación, dentro de todo lo que son los planes, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que puede aportar el sector privado a esta iniciativa de innovación? Lo hacemos, no obstante, lo hacemos y ese conocimiento se queda para el que lo desarrolló, porque es mi empresa o es un grupo de empresarios que se unen, pero no necesariamente esas innovaciones permean al resto del sector. Y lo que estamos buscando aquí es más bien trabajar, sobre todo en las mejores prácticas, los cambios, introduciendo nueva tecnología a nivel más que nada institucional, público y privado. Que esas innovaciones también vengan con financiamiento público para que pueda permear en todo el espectro del sector privado. Y que no solamente sea la empresa privada que invierte y se queda con ese conocimiento. Así que aquí hay un enfoque un poco diferente. Definitivamente que si no innovamos, no vamos a poder competir. En el caso nuestro, somos una de las agriculturas más atrasadas de la región centroamericana y del Caribe. Y el reto de nosotros es casualmente ponernos al día. Y en ese sentido hemos encontrado una vía en sumar al sector público. Me toca a mí representar al sector privado, pero esa unión no se había dado en tantos años hasta que Ica nos ha mostrado el camino y ha servido para amalgamar los dos esfuerzos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!